El tercer ejercicio va a ser una plantilla que voy a leer en el mismo momento de ponerlo. No me voy a comer la cabeza, voy a decir, si una plantilla, ¿cuál hacemos, profe? Y la tenéis que entender y rellenar adecuadamente. ¿Vale? Hace una plantilla... Oye, finanzas, contabilidad, no va a ser cualquier cosa, que haya que... que buscar y pensar. Si no... Vamos a ver, ¿qué hay por ahí? Vamos a ver... ¡Ay! Registro de uso de tarjeta de crédito. ¡Ay! Hace un rato que lo he pensado. Hace un rato que he pensado que este ejercicio estaría bien. ¿Vale? Nombre de tarjeta de crédito. Rodrigo, no te digo, Trigo, por no llamarte. ¿Vale? Y aquí vamos poniendo la fecha, ¿vale? En la que se produce el gasto. ¿Ok? Y, pues, lo que vamos a hacer, por ejemplo, cena. Que es que había unos directivos que cogían las tarjetas y no veas. ¿Vale? Importe. Pues me he gastado 1500 euros. A la tarjeta, todo. Venga, nombre del comerciante. Pues... Restaurante... Pepito. Tarifa de transacciones y tarifa. No, hay tarifa. Cero. Y yo, artigo, gastando dinero, gastando dinero. Sería sala, palacio. Por ejemplo. Pues me he gastado 3000 euros con mis amigos. ¿Vale? Eh... Fiesta. Como pone, descripción. Esto es... Sala, palacio. Nada. Y aquí, como vais viendo, se va sumando automáticamente. 1500. 1500 más 3000, 4.500. Marco de cuadro. Tío se gastaba las cosas para su casa también. No tenía ningún problema, ¿vale? Cuadro pepi. ¿Vale? Y se iba gastando dinero y llegó a muchísimo dinero. Vino, billete para Magui, se iba de vacaciones. No le pagaban. Y se iba gastando la tarjeta y se iba gastando la tarjeta, ¿vale? Y gastaba no cualquier cosa, sino mucho dinero. Claro, y se le fue acumulando y ahora la han pillado. Pero no es solo, sino unos cuantos. Vergüenza. ¿Vale? Pues nada. Va a ser una cosa tan fácil como esta. No vayáis a pensar que me voy a comer la cabeza. Voy a poner una plantilla y rellenarla, ¿vale? Para entender qué es y tener imaginación. La plantilla viene ya hecha. Así que... Y luego imprimidla... Adecuadamente. Como os he dicho, la imprimí en PDF. Y ya está. Vamos. Ya está, no. Tenéis que poner... Configurar página. Esta no hay que tocarla. Que viene ya configurada. Pues bueno, si poner un encabezado, vuestro nombre... Pero estos son los otros vídeos. ¿Vale? Cuando le das a imprimir se guarda como PDF. Pues nada. ¿Por qué? Pero...